Pasamos ahora a la frontera entre Irán e Irak, donde el número de personas muertas por el fuerte terremoto ocurrido este domingo aumentó a 445 y muchas más siguen atrapadas bajo los escombros. Se estima de más que 7.156 personas resultaron lesionadas en el sismo de 7,2 grados de magnitud. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro del movimiento telúrico fue localizado a unos 32 kilómetros al sur de Jalabaja, una ciudad situada en la remota región montañosa del este de Irak, a unos 200 kilómetros al noreste de Bagdad y a 400 kilómetros al oeste de Teherán. Asimismo, señaló que el sismo ocurrió a las 21 horas 18 minutos hora local, cuando muchas personas se encontraban todavía en casa. Al menos 14 provincias iraníes resultaron afectadas por el terremoto, incluida la capital Teherán. Las zonas más afectadas en Irán fueron los distritos de Qasr Shirin y Sarpol-e-Sahab, en la provincia de Kermanshag, a unos 20 kilómetros de la frontera. 30 equipos de la Cruz Roja de todo el país fueron enviados a las zonas devastadas, algunas de las cuales experimentaron daños severos. Más de 20 aldeas iraníes de la provincia de Kermanshag resultaron dañadas y fue interrumpido el suministro de agua y electricidad. Al menos 43 ambulancias, 4 autobuses, ambulancia y 130 técnicos de emergencia fueron apostados en el aeropuerto de Mehrabad, de Teherán, para el rápido traslado de las víctimas a los hospitales. CGTN, en Español.